Hola, para saber más de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, te invitamos a ver la serie Conocela Juan, en la cual te presentaremos su infraestructura física, tecnológica, su investigación, acciones de extensión, bienestar institucional, sus graduados y mucho más. Bienvenidos. En este primer capítulo, conocerás toda la infraestructura que la Juan pone a tu servicio y al de la comunidad. Empecemos el recorrido. Nos encontramos en el edificio Álvaro Castillo Dueñas. Aquí funciona la mayor parte de la organización administrativa. Entre sus espacios académicos, cuenta con 17 aulas equipadas con ayudas audiovisuales y el mobiliario necesario para los procesos formativos. Asimismo, están ocho laboratorios dotados de equipos especializados, donde se desarrollan las actividades prácticas y de investigación de varios programas. También tenemos cinco salas de cómputo, donde los estudiantes desarrollan sus clases aplicadas. En el primer piso, encontrarás la biblioteca, que contiene una sala de consulta, módulos de lectura y reuniones. El lugar de los eventos en este edificio son los auditorios. Aula Magna, Monseñor Augusto Trujillo Arango y Auditorio II. Además, este edificio, para el disfrute de todos, tiene varios espacios de bienestar y actividades deportivas. Ahora nos encontramos en el edificio Crisanto Luque, ubicado en el casco histórico de la ciudad. Acá tenemos 29 aulas, de las cuales 11 son interactivas. Los programas de artes visuales y música cuentan con seis aulas especializadas para atender los requerimientos técnicos y de espacios propios de la creación artística. Asimismo, el programa de derecho tiene a tu disposición una sala de audiencias, el consultorio jurídico y centro de conciliación, como apoyo en su labor académica y de extensión. Para los eventos, este edificio cuenta además con cuatro auditorios, Edith Stein, Gabriela Mistral, Juan Pablo II y Adán Puerto. Desde aquí se transmite la programación de la emisora 105.4 Juan de Castellanos. Igualmente, tenemos otros escenarios como la sala de consulta, cafetería, amplias plazoletas y el área de actividad física, como el gimnasio, el cual incluye un salón para la práctica de boxeo. A las afueras de Tunja está el campus de la Juan, un lugar rodeado de naturaleza donde se proyecta el desarrollo de la institución con la construcción de una ciudadela universitaria. Actualmente, en la primera etapa, se dispone de 15 aulas de clase, dos espacios para tutorías, tres laboratorios, una sala de cómputo. Además, tenemos dos aulas especializadas para prácticas y las salas para los docentes. La biblioteca de este edificio cuenta con los recursos especializados para los programas que se adelantan en este campus. Los grandes eventos culturales y académicos se desarrollan en este auditorio, que es uno de los de mayor capacidad en la ciudad. Rodeado del mejor entorno natural, el campus cuenta con seis escenarios deportivos. En la segunda fase del proyecto que se desarrolla en el campus, se inauguró el edificio Luis Augusto Castro Quiroga, donde funcionan laboratorios, aulas, salas de docentes y un gran espacio de encuentro e intercambio para la comunidad de la institución. A pocos kilómetros de Tunja, en la entrada al municipio de Soracá, está la clínica veterinaria Francisco de Asís. Concebida en dos conceptos, como clínica de grandes y de pequeños animales, posee los espacios para las diferentes necesidades de los pacientes, lo que permite brindar un buen servicio y a su vez sirve de apoyo a las labores académicas de los estudiantes de medicina veterinaria. Además, para complementar esta labor, cuenta con los siguientes laboratorios. Y siete aulas de clase. Junto a la clínica se encuentran el Hogar de Paso, un programa en convenio con la Corporación Autónoma de Boyacá, constituido como un refugio para fauna silvestre. Igualmente, dentro de estos predios se encuentra la Granja Experimental San Isidro Labrador. Ahora que conoces los edificios de La Juan, queremos contarte que todos disponen de una infraestructura que facilita el ingreso a personas con discapacidad, amplios espacios de circulación y zonas de parcadero. Además, la institución cuenta con servicio de bus, con rutas entre los edificios para facilitar los traslados. Finalmente, en cifras, la Fundación Universitaria Juan de Castellanos cuenta con… Somos la familia de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos y esta es nuestra Casa de La Juan. Bienvenidos.